Experiencia, actitud, visión y liderazgo. El camino hacia el poder es largo, pero siempre comienza con uno. Comando de campaña. Suban por acá, ahora van a conocer a todo el equipo, como ya les había contado. Detrás de esa puerta está la oficina de nuestro comando. Les voy a pedir que firmen todo lo que esté a su alcance. Cualquier detalle puede servir de insumo para la campaña. Muy bien, bueno, esta es la oficina de nuestro comando, como les contaba. Ubíquense. Bueno, ellos son de la productora francesa que les hablé. Van a estar filmando todas nuestras reuniones porque ellos van a hacer un documental sobre nuestra campaña que esperemos sea el documental que muestra nuestra historia. Bienvenidos, tenemos a Filipe por ahí. Filipe, Filipe, Claude, Olivier y Amélie es ella. Así que, bueno, es importante que actuemos de forma natural, ¿sí? Natural, natural, sortamos. Y, bueno, ellos tienen mucha, mucha, mucha experiencia en campañas electorales europeas. Sin ir más lejos, en la última estuvieron trabajando en la campaña de Macron, ¿no? Ganadores, por algo, por algo nos eligieron. Lautaro, ¿cómo te fue con el discurso que te mandé? Y bien, me gustó, me pareció interesante. Bien, pudiste memorizarlo bien. ¿La parte de la educación? Bueno, eso fue lo que más me gustó. Sobre todo, la metáfora de la moña suelta. Era eso, ¿no? Me gustó, sí. Bien. Ok, empecemos, empecemos con la reunión. Hanna, ¿tú vas a ir a trabajar con Lautaro? Unos minutos. Nosotros arrancamos con el brainstorming de siempre. Perfecto. ¿Lautaro me acompaña? Vale. Sí, claro. Tutéame, no me diga. ¿Sí? Tutéame, sí, tranqui. Buenísimo. Bueno, ¿cómo te fue con los videos de Obama? ¿Qué fue lo que viste? Me gustaron, me pareció, me cautivó la sonrisa. ¿Sí? Bien, la sonrisa, ¿qué más? Y bueno, y en la mirada me da la sensación de futuro. Eso estaba como presente en casi todos los videos que vi. Y me impactó un poco. Ok, bien. Muy interesante. Mirá, yo te voy a dejar unos videos de Macron ahora, de la campaña. Yo lo que te pido es que vos enfoques ahora en la gestualidad. ¿Sí? ¿Qué hace con las manos? ¿Cómo las mueve? Cuando se enfrenta a una multitud, cuando da una conferencia, cuando saluda. Bueno, hace foco ahí, ¿ok? ¿Sí? Ajá, eso. Resetamos los que tengan de cartel y de columnas. ¿Hay alguna novedad del partido? Sí. El partido resolvió en el Congreso que giremos hacia el centro. Quiere que captemos el electorado del centro. Ese es el mandato. A ver si entendí bien. Hacer una convención para llegar a esta conclusión. No me está quedando claro. ¿Sabés? La convención del partido es el acto más representativo y democrático. Hace 30 años que estoy en este partido peleando por la democracia. Militando. Sí, sí. Yo también peleo por la democracia. Lo que capaz que no se ha entendido... A ver. Acá tengo el público objetivo. Lo que estamos fallando es en el posicionamiento en la mente del cliente. ¿Me seguís? Stop. 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 A partir de ahora te voy a pedir que no le digas más cliente. Votante. Y eso va para todos. ¿Ok? ¿Ok? Me refería a que los planteos políticos que hace el partido no emocionan a nadie. ¿Cómo vas a emocionar con una propuesta que no arriesga? Y yo siempre digo lo mismo. El que no arriesga no gana. Don't win. Los planteos que no emocionan a nadie son los planteos que te pagan el sueldo. A vos y a todo tu equipo. No me faltes el respeto. Cuando vas al cajero vas bastante emocionado. Por favor, tengo muchos premios. Tengo cinco campanas de oro. A ver. ¿Qué está pasando acá? Por favor. Tienen razón los dos. Tienen razón los dos. Explicame. Tenemos que hacer un pulido en la campaña. ¿A qué te referís? Los votantes están en el centro. Pero el centro no emociona. Claro. Esa. Eso es verdad. El que debe conmover es la persona. Exacto. Necesitamos que la gente se identifique con él. Ahora entiendo. Tenemos que crear un relato. Sí. Generar una historia. Sí. Generar una historia en la que el Autaro sea el que conmueva. Estoy de acuerdo. No, va a ser una tal vez sencillo. Ok. Estas son las fotos de la familia. Creo que acá podemos encontrar algo interesante. Cada imagen cuenta una historia, ¿no? Oh, qué igual. Esta es la abuela Pocha. Mira. Acá tenemos al abuelo Guegue. Ah, qué pinta. Sí. ¿Esta es la puerta de la casa de la abuela? Sí. Calle Colonia. Sí, ¿no? La abuela vivía en el centro. Aquí era esta casa. La abuela, la emoción, el centro. Sí. Hay que generar una historia de vida que se identifique con el centro. Es... Es... Genial. En esta casa nació mi abuela. Una mujer que se sacrificó por mí. Una mujer que me quiere más que a nada en el mundo. Una mujer de logros, fuerza y humildad. En el centro, pasé mi niñez cerca de la libertad. La adolescencia fue una etapa de entrevero. Pero seguí mi camino hasta llegar a tener en mis manos la seguridad y la firmeza. En esta casa, en el centro, aprendí a compartir. Mi abuela me crió en este sencillo hogar. Lautaro, Lautaro. ¿Vos te criaste con tu abuela en esta casa, en el centro? Lautaro, sacate los auriculares. Sacate un segundo. Hasta la abuela, la abuela. Sí. ¿Vos te criaste con tu abuela en esta casa, en el centro? No. Fui alguna vez, muy poca. Pero justo esta foto es una vez de la que fui. En realidad, ella es la abuela pocha. Sí. Que es la madre de mi madre. Sí, sí. Que es casado con Guegui y un abuelo bebé. Y después está la abuela Beba y el abuelo Carlos, que son los padres de mi padre. Sí, bien. La abuela pocha y el abuelo Guegui son los padres de mi madre. La abuela Beba y el abuelo Carlito son los padres de mi madre. Bien. Y que la abuela pocha iba... ¿Por qué no ibas a esta casa? Porque mi abuela venía a casa a cuidarnos a nosotros. Ella, pocha, venía. Porque, ¿qué pasa? Mi madre trabajaba mucho. Si iba muy temprano de mañana, volvía muy tarde. Que era maestra. Trabajaba de mañana en una escuela y de tarde en otro. Ella, una maestra rural. ¿Tu madre era maestra? De tarde, sí. ¿Tu padre? Empresario. Vamos a hacer que el centro emocione. Vos, conseguime unas referencias de los padres de Obama. Vos hablá con el partido, con tesorería. Vamos a necesitar catering. Vos hacés una lista de diez palabras que emocionen. ¿Y yo qué hago? Vos seguí mirando a Macron. Hoy rodamos el spot. En esta casa, en el centro, nací. A los pocos años, mis padres se separaron. Sí, soy hijo de padres separados. Pero gracias a eso, aprendí a tomar siempre el camino del centro. Atender varias camas. Pero también, atender varios puentes. Mi padre, con su carácter fuerte, y mi madre, con su sensibilidad, me enseñaron todo lo que sé. En esta casa, viví con mi padre, un empresario liberal con carácter de militar. Y en esta casa, viví con mamá, una maestra de escuela pública con pasado militante. Pero yo estuve siempre en el centro del espectro familiar. En esta casa, logré sobreponerme y mantener la unión familiar, pese a los conflictos. Lunes, miércoles y viernes, convivía con la pedagogía y la sensibilidad de mamá. Martes y jueves, con el carácter y la mentalidad empresarial de papá. Los fines de semana, se iban turnando. Así fue que aprendí a mediar. Estas realidades tan distantes, me hicieron una persona conciliadora y centrada. Una síntesis de dos visiones de país. Lautaro Colombo, padre empresario, madre maestra. Probemos.